Nacido en Santiago de los Caballeros el 7 de enero de 1894, fueron sus padres Domingo Moreno Arriaga y María Josefa Jiménez, hija de Juan Isidro Jiménez, presidente de la República Dominicana en 1899 y 1914. El destacado poeta, educador y creador del postumismo cursó sus estudios básicos en la Escuela Primaria San Luis Gonzaga y se graduó de maestro normal de segunda enseñanza en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo dirigida por Federico Enríquez y Carvajal. Desde muy joven se inició en el magisterio llegando a ser director de la Escuela Primaria Graduada de Sabaneta Santiago Rodríguez en dos ocasiones y profesor de la Escuela Normal de San Pedro de Macorís. También dirigió el Instituto de Poesía Osvaldo Basil, fundado a instancia suya en San Cristóbal por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es uno de los puntales de la poesía contemporánea. Su obra lo presenta como un poeta intuitivo con graves preocupaciones sobre la existencia del hombre. Sus inicios revelan un énfasis marcadamente modernista, aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. Sus primeros versos fueron divulgados en las revistas Páginas, Renacimiento y Letras. En 1921, junto a Rafael Augusto Zorrilla, Andrés Avelino, Vigil Díaz y Francisco Ulises Domínguez, anunció en la revista La Cuna de América el nacimiento del postumismo. Este movimiento poético que patentizó mediante el uso de elementos genuinamente nacionales, el versolibrismo fue iniciado por Vigil Díaz en la segunda década del siglo XX. Domingo Moreno Jiménez mantuvo hasta los últimos días de su vida un espíritu de combate que lo hizo estar presente en todos los acontecimientos literarios de significación, entre ellos Los Nuevos y la Poesía Sorprendida. Dirigió el Día Estético, revista Indo Universal de Vanguardia, como también rezaba en la portada. Algunas de sus ediciones se hicieron en San Pedro de Macorís y en Santiago. Fue condecorado en 1967 por su labor poética que abarcó más de medio siglo. Entre sus obras se cuentan Promesa, Vuelos y Duelos, Salmos, Del Anodismo al Postumismo, Mi Vieja se Muere, El Diario de la Aldea, Los Surcos Opuestos, Días sin Lumbre y el Movimiento Postumista Interplanetario. Domingo Moreno Jiménez falleció en Santo Domingo el 23 de septiembre del año 1986. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.